El sistema EFCODEC tiene solo unos componentes básicos. Se tienen tres tamaños de postes telescópicos de acero, L1, L2, L3, los cuales tienen la flexibilidad de ajustarse a las diferentes alturas entre pisos de su proyecto, desde 1,9 hasta 4,6 metros. Al utilizar el pasador liberador de carga patentado, se tiene un mecanismo rápido de liberación de carga en el poste de apuntalamiento. El pasador, en conjunto con la tuerca barril de ajuste, permitirá hacer el ensamble entre postes de diferentes tamaños. El sistema EFCODEC le permite ensamblar el apuntalamiento con postes espaciados hasta 1,80 x 2,40 m. Los componentes del sistema se encuentran en el catálogo EFCO EFC-1015. La viga secundaria de 2,40 m. es una excelente ventaja al comparar con algunos de los otros sistemas. Se aprecia la mayor área de trabajo si necesita mover los carros con equipo de apuntalamiento sobre la loza previamente vaciada. El mayor espaciamiento entre postes también representa menor número de postes y de piezas a mover entre vaciados. La capacidad de carga del sistema dependerá tanto de la altura como del espaciamiento entre postes. El pasador liberador de carga permite que el poste caiga 6 mm brindando un mecanismo de desencofrado para el sistema. El cabezal deslizante brinda estabilidad al poste durante el desencofrado y baja rápidamente el soporte de losa para facilitar y agilizar la remoción de las vigas primarias, las vigas secundarias y la cara de contacto. Las livianas vigas primarias de aluminio han sido diseñadas para un montaje fácil, seguro y rápido. Están disponibles en dos tamaños, 1.220 y 1.830 mm. También se tiene disponible una viga primaria de 3.050 mm que se utiliza exclusivamente en configuración de voladizo para soportar plataformas exteriores de trabajo. En esta última, solo uno de los extremos se conecta directamente al cabezal deslizante y un segundo poste debe colocarse bajo la viga para soportarla. Para usar la viga primaria de 3.050 mm deben seguirse los planos de montaje de su proyecto y observar las instrucciones e inspecciones del ingeniero del proyecto. Las livianas vigas secundarias hechas de acero galvanizado tienen una franja plástica. No se contrae, no se raja ni se astilla, que permite clavar o atornillar en ella la cara de contacto de madera para fijarla sobre las vigas. Las vigas secundarias están disponibles en 1.220, 1.830 y 2.440 mm. Los componentes del sistema EFCO-DEC se especifican y reconocen fácilmente utilizando el catálogo EFCO-EFC-1015. Allí se incluyen capacidades y pesos. Si se necesita para aplicaciones especiales, se tienen disponibles los cabezales U que pueden colocarse sobre los postes EFCO-DEC para brindar apoyo a una o dos vigas Z, vigas primarias de mayor capacidad. Esto puede hacerse cuando se combina con el sistema EFCO-DEC o cuando se requiere incrementar la capacidad de carga. El trípode da estabilidad al poste durante el montaje inicial del EFCO-DEC.